Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya estoy de semana y me empiezo a divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya estoy de semana y me empiezo a divertir El viernes me despelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me queda bien El viernes me despelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me queda bien Y el domingo me enredo Y el domingo me enredo Y el domingo me enredo Es la que me trata bien Y el domingo me enredo El domingo me enredo Y el domingo me enredo